¡Aplausos! Bastante gruesa Lo que transpiró Chano Y lo que se transpiró en Metropolitano En una noche de domingo calurosa Que fue el cierre Pero todo el fin de semana fue extraordinario Todas las noches así, lleno Metropolitano Completamente repleto Un show, bueno, fantástico De todas las personas que estuvieron allí Salieron más que enamoradas del Chano Y hoy 4 de noviembre es un día muy especial Para él, con todo lo que eso significa En 2016 él hablaba de dos pérdidas muy importantes Entre ellas las de su papá Así que bueno, 4 de noviembre Reflejado en uno de los temas más importantes del Chano Y escuchen uno de los fragmentos En donde Chano le habló a la gente Buenas noches Ciudad Mágica de Rosario Qué lindo No saben lo que significa esto para nosotros Nosotros empezamos acá a venir A la sala de la barren Después fuimos a Magna Mala Después hicimos un Metropolitano Pero para mil personas Y hoy estar acá con ustedes Me hace acordar A esos momentos tan lindos Pero no tan lindos como este Quiero Quiero ver si se acuerdan De esta canción Que es Nuestra primera canción Que sonar a la radio Y se va a pasar Así que Rosario Venido a arruinarse con vos No sé qué está Ha pasado un poco Y simplemente pasa que Bueno Hay un montón No sé qué está Lo mío Pasé Lo mío